A mí me ha ocurrido que mientras recurro a él, encuentro más motivos para admirarlo. Odiseo Vichir rompe el silencio sobre la partida de su cuñada, Stephanie Schreck. Visiblemente afectado por la desaparición física de su cuñada, el hermano de Demian Vichir fue cuestionado durante la conferencia de prensa de la puesta en escena, Pequeña Voz, sobre cómo se siente respecto a estos difíciles momentos que atraviesa su familia luego de que se confirmara que Stephanie Schreck acabó con su vida. El también actor dijo que no ha podido estar con su hermano por motivos de trabajo, pero consideró que Vichir ha tomado las mejores decisiones respecto a cómo comunicar la lamentable pérdida de su esposa. Y sobre el acoso de la prensa a la casa de Demian, manifestó que todos hacen su labor como mejor pueden. No he podido estar con él, por obvias razones. Estamos toda la familia ocupados y así es esto. Creo que todos, en todo el mundo, intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y quiero seguir el ejemplo de mi hermano Demian, que está actuando paso a paso como lo considera mejor también. Con un nudo en la garganta, Odiseo Vichir recordó a Stephanie Schreck como una mujer extraordinaria, disciplinada, fuerte, inteligente, bella y ejemplar. Una mujer extraordinaria, disciplinada, con una fortaleza, con una inteligencia, deslumbrante, ejemplar, colega. Y eso es todo. Es válido mencionar que Demian dio a conocer el pasado miércoles 23 de abril la sensible pérdida de su señora, la actriz y productora canadiense Stephanie Schreck, con quien mantenía una relación desde 2011. Desde entonces, el forense de Los Ángeles reveló que la causa del deceso fue por voluntad de la canadiense, quien atentó contra sí misma. En este sentido, el cónyuge de Schreck confirmó la información y reiteró la necesidad de privacidad para superar este lamentable hecho. Sin embargo, días después difundió un video, en el que a su juicio es irrespetado por la presencia de periodistas fuera de su casa, motivo por el cual una reconocida cadena de televisión le ofreció una disculpa. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.